En el centro de la ciudad de Taxco se llevó a cabo el encendido de la iluminación del tapete floral de la Catrina Monumental y con eso se inauguró el Festival de las Catrinas como parte de las actividades para recibir al Día de los Muertos. El alcalde de Taxco, Mario Figueroa Mundo, quien destacó que la Catrina Monumental representa la identidad de los tasqueños, aseguró que esta actividad es el fortalecimiento de nuestras tradiciones y costumbres. La instalación de la Gran Catrina Monumental 2023 y la proyección de la nueva temporada de videomapping Luces del Recuerdo enriquece nuestra historia honrando nuestras tradiciones, resaltando la belleza y la creatividad que florece en cada rincón de nuestro querido municipio. Esta imponente Gran Catrina Monumental, como un símbolo de vida y muerte entrelazadas, refleja la esencia misma de nuestra identidad y de nuestra herencia cultural. Cada pétalo, cada flor, nos recuerda la importancia de mantener viva la memoria de nuestros ancestros. En un ambiente de serenidad, informó que para este diseño se tuvieron que utilizar más de 14 mil macetas con la flor de Cempasúchil que crearon el nuevo tapete florido. Las 14 mil plantas de Cempasúchil, utilizadas en el montaje de nuestra catina monumental, no solo embellecen a nuestra ciudad, también simbolizan nuestra capacidad de superar desafíos y adversidades, de transformar la tristeza en celebración y de enaltecer la presencia de la vida en un medio de la inevitable muerte. Antes del encendido de la iluminación del montaje, se hizo un minuto de silencio por los seres queridos que ya fallecieron y luego se realizó la inauguración del evento, el cual estará hasta el 3 de noviembre de este año. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.